Amores sin medida Difícil es vivir sin recordar Esos amores del presente y del pasado Sus caricias en la piel nos han dejado El corazón no olvida por más que haya venido Difícil es vivir sin recordar Son amores que recuerdo a cada instante Los conozco y a su lado yo he vivido En mis noches yo también los he tenido Me han amado y todos fueron importantes Esos amores son las gotas del perfume de la vida Los amamos, los queremos sin medida Y en sus brazos cuantos sueños realizamos Esos amores son momentos de tristeza y de alegría